Parece que la construcción del nuevo estadio para el equipo de David Beckham y sus socios en Miami, es todo un problema, pues cada vez que sale un terreno en el que se puede construir el inmueble, los residentes, usuarios y comisionados en Miami se encargan de echarlo abajo. Tal cual y como sucedió en Overtown, pese a que ahí el inglés pudo comprar algunos terrenos, los vecinos terminaron por no aceptar dejar sus hogares para darle paso a una construcción de nuevas casas, un escenario deportivo de primer mundo y una mejora sustancial a la zona. Con la llegada de los hermanos más a la sociedad del equipo del astro inglés, parecía que todo sería mucho más fácil, por las relaciones que tienen los empresarios cubano-americanos pero parece que el fútbol-soccer no es un deporte que la sociedad en Miami acepte del todo, aunque en algunas ocasiones pareciera diferente. El campo de golf Melris junto al aeropuerto de Miami parece no será la mejor opción, pues los golfistas y un comisionado votaron en contra de esta opción, según una nota que publicó CBS el jueves. Una nueva opción que surgió en los últimos días, es un depósito de basura, que es propiedad de la ciudad y que está cerca del Hospital Jackson Memorial, en el Northwest 20 Street y 12 Avenue. Pero habrá que esperar a que se estúe el terreno, las vías de acceso, el metrorail, que podría ser otro problema. El Hialeah Park que dejó de tener carreras históricas de caballos, pura ser otra opción para que Beckham y sus socios construyan su estadio, pero habrá que esperar la aceptación de los residentes cubanos que habitan la zona. Otro complejo que está fuera de Miami, es el antiguo depósito de la Pepsi, un extenso terreno junto al Palmetto Expressway, que se ubica en el Doral, una zona que podría ser más adecuada para la edificación de un estadio de fútbol, pues en la zona habitan venezolanos, colombianos y mexicanos quienes son más aficionados al fútbol que los cubanos. El reloj sigue caminando y no hay sitio oficial para que el estadio sea construido, el equipo debutará en la MLS en 2020 y todo indica que en el mes de agosto, los residentes de Miami, autoridades y los propios dueños del equipo, decidirán el futuro del novedoso estadio de fútbol. ¡Gracias!